En Cartagena hay alerta ante las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Un joven murió tras ser arrastrado por la corriente de un canal que se desbordó y varios barrios resultaron afectados. Yesenia Carrillo, ¿cuál es la situación hasta ahora en La Heroica? Buenita, buenas tardes. Se reportan deslizamientos en el barrio Alborno, sumados a las emergencias registradas en la tarde de ayer y también hace pocas horas fue sacado de aquí, del canal del barrio El Campestre, el taxi que fue arrastrado por la corriente. Como lo anunciábamos el fin de semana anterior, la acumulación de basuras y también la falta de obras preventivas ocasionaron las emergencias en la tarde de ayer. Las lluvias registradas en la tarde de ayer en Cartagena ocasionaron el desbordamiento de varios canales. En los videos se observa cómo las inundaciones en diferentes barrios del sur y el norte colapsaron la ciudad. Uno de los sectores más afectados es el barrio Olaya, sector Ricaurte, en donde a las afectaciones por las inundaciones se le suma el dolor que deja la muerte de un joven de 20 años, quien se ahogó al ser arrastrado por la fuerte corriente de las aguas. La comunidad está de triste porque se fue un ser que quería mucho, apreciaba mucho. Usted no puede ver eso. Eso es una cosa muy dolorosa, muy dolorosa. Las lluvias también provocaron emergencias y momentos de pánico en el barrio El Campestre, donde fue rescatada la pasajera de un taxi que había sido arrastrada por la corriente. Los habitantes de la zona piden una intervención inmediata en este canal. Antes de que ocurra una tragedia, porque ya van dos casos en los que fueron arrastradas personas, pero todavía no vemos la voluntad política para erradicar este problema. La comunidad adelanta labores de limpieza de las calles que quedaron llenas de lodo. Como viene el agua, se viene toda la tierra y se endunda todo hasta el fondo. En el censo realizado por gestión de riesgo, se reportan afectaciones en 10 barrios y 11 viviendas.